desde mi patio mejor dicho desde mi foco un cafecito y a probar unos de los miles de cigarros que me hacen llegar para para probarlo siempre en frío acá está en frío miramos que el cigarro no tenga ninguna imperfección que esté bien como este que tiene una color homogéneo y que no tiene ningún vacío siempre damos un pequeño masaje para saber que está todo todo bien y la fragancia para ir ya a percatándote de lo que viene luego procedemos a cortar y lo que no pues lo que usan el punto igual que yo hacemos un tiro en frío que pinta bueno procedemos a encender y luego ya para hacer un buen escape en caliente hacemos un retronasado quiero que también si vayan a venir a este límite